Vamos a pasar a la revista y más que todas reacciones en torno a una medida adoptada por un juzgado de lo civil en torno a una acción presentada por la Codeco y donde este juzgado deja por sentado de que la educación virtual en materia de costo no es igual que la educación presencial. Katy Echeverría de la Asociación de Colegios Particulares con nosotros nos acompaña para reaccionar en torno al tema que es bastante recurrente y que ha generado bastantes reacciones a nivel nacional. Katy, gracias por acompañarnos ante todo y sobre todo también la medida que adopta este juzgado, el juzgado de lo civil en torno a una acción presentada por la Codeco. Ante todo, te saludo. Gracias por acompañarnos. Buen día. Muy buenos días, Icar. Buenos días a toda la teleaudiencia y a los radioescuchas. Bueno, de nuestra parte, pues consideramos que era muy importante hacer las aclaraciones correspondientes luego de las declaraciones del señor administrador de la Codeco. y en este caso creo que lo primero que debemos recordar es que las escuelas particulares somos empresas privadas y como empresas privadas nosotros ofrecemos un servicio educativo que el padre contrata a través precisamente de la suscripción de un contrato para la prestación de servicios de enseñanza. En ese momento el padre de familia ha tenido la oportunidad de escoger de entre todos los centros educativos y las diferentes ofertas que hay, cuál es la que corresponde con esas aspiraciones de educación que tiene para sus hijos y al mismo tiempo aquellas que tienen los costos que en un momento dado va a poder afrontar el padre de familia. O sea, que es una relación que se realiza en total transparencia. Entonces, dicho eso, pasamos entonces a hacer las aclaraciones correspondientes. Los gremios de centros educativos particulares, FECAP, APACEP y UNCEP, consideramos que era importante hacer las aclaraciones correspondientes porque el señor administrador da por hecho resuelto un caso que se encuentra o falló a nivel de un juzgado de circuito de lo civil. Quiere decir que todavía quedan otras instancias a las que este colegio en particular, porque esta demanda es contra un colegio en particular, hay otras instancias. Inclusive es importante decir que el día lunes cuando se presenta el señor administrador al medio de comunicación, ni siquiera la parte demandada había sido debidamente notificada. Entonces, estas situaciones creemos que ha sido parte quizás de esa noticia que recibió el administrador que lo hizo adelantarse a hacer unas declaraciones no oportunas y que de hecho han creado una situación de falta de información o de desorientación. Cuando él como funcionario, su deber es orientar a los padres de familia a lo que ha creado es una desorientación porque los padres consideraron que sí era efectiva esa devolución inmediata, cuando eso no es así. Voy a ese punto, Katia, se está hablando de una devolución de un porcentaje de la artícula pasada y ya entonces la ciudadanía, sobre todo los padres de familia que han estado en este bregar, dicen, wow, va a ser efectivo. Ahora, obviamente, el colegio en el cual fue querellado puede utilizar todos los instrumentos que le siguen, inclusive la casación a la Corte Suprema de Justicia. Esto va a tardar muchos años, Katia. Es correcto, y mientras se da todo ese proceso, queda en suspensión ese primer fallo. Entonces, es importante que, y nos llamó muchísimo la atención, porque yo no soy especialista en la parte legal, sino en educación, pero nos llama mucho la atención cuando entendemos que el señor administrador es abogado, se haya aventurado a dar estas declaraciones generalizando un caso que es particular para esta escuela y que en ningún momento obliga a los demás centros educativos particulares a ningún tipo de devolución a los padres de familia. Tomemos un escenario hipotético. Si estos, el colegio, utilizando estos instrumentos legales, va hasta el final y la Corte dice, se reitera a los juzgados civiles. ¿Esto es solamente para este colegio, entonces? Es correcto. ¿No para todos los gremios particulares? No, sería solo para este colegio. Y de hecho, este 15% no sabemos realmente cómo lo menciona de una manera tan arbitraria y tan infundada. Por eso es muy, muy delicado. Y yo creo que en estos momentos donde los padres de familia y todo Panamá, así como el mundo, está tratando de hacer una recuperación económica y estamos viendo cómo logramos resolver las situaciones en los hogares, que les llegue una noticia de este tipo que los confunde realmente lo que crean una situación de desazón y zozobra entre la relación que debe ser armoniosa, más en estos momentos que estamos tratando de hacer esa consolidación de aprendizajes y recuperar lo que necesitemos recuperar para nuestros estudiantes en temas de educación, que se creen estos espacios que realmente no colaboran en nada y que lo que hacen es que nos convocan a nosotros para poder aclarar la situación. A ver, pero... Y quiero decirte algo... Se hablaba inclusive, me acuerdo, de un precedente jurídico que se marca de ahí hacia adelante. Claro, fíjate, todo eso en su momento tendrá que verse en los tribunales. Hay cosas que son importantes y que también escuché al señor administrador y creo que es válida la aclaración. Cuando él habla de que hay una normativa y que hubo un incremento en algunos colegios luego de haber dado un descuento, creo que es importante aclarar y de pronto son cosas que también nos llaman la atención que el decreto 601 es muy claro, es la única normativa que tenemos en ese sentido y es muy claro cuando dice que es precisamente el director del centro educativo el que convoca a la reunión y en ella participan para esta coordinación de costos participa el padre de familia, el meduca y el director o el representante del centro educativo. Pero es para aumento, lo dice clarito el artículo 4 de este decreto 601 que él menciona. Es para aumento, en ningún momento se menciona o hay ninguna normativa que diga que sea para descuento o para lo que fue en realidad un alivio financiero voluntario de las escuelas en solidaridad con la situación de los padres de familia y era por ese año porque el padre de familia lo encontró la pandemia dentro de un contrato con unos costos que entendíamos que iban a ser difíciles de sufragar. Entonces el decreto en ese sentido es muy claro. Entonces cuando se dice que hubo ese incremento, no hubo tal incremento. Las escuelas regresaron a los costos que tenían originalmente y debidamente coordinados. Es más, el decreto dice que esa coordinación se hace seis meses antes de la matrícula para que sea efectivo desde la matrícula y en el próximo año lectivo. No tiene un efecto inmediato. Entonces mal puede señalar que hay un decreto que dice que hay que hacer una coordinación que no se hizo. Entonces esos son los detalles que para nosotros son importantes aclararles a la ciudadanía. Otra situación que es muy importante aclarar es que lo que era el servicio de educación virtual fue la oportunidad que tuvimos para que la educación no parara. Panamá ha sido el país más sacrificado. Nuestros niños y jóvenes por las decisiones que se tomaron en su momento precisamente por la pandemia, cuando otros colegios nunca cerraron en otros países o cerraron en formas alternativas, Panamá se mantuvo. Y la educación particular fue la que abogó por que la educación continuara. Y si recuerdan, hubo cinco criterios muy específicos que dio el Ministerio de Educación para que pudiera darse esa educación virtual. Había que tener la interacción, la conectividad, los recursos tecnológicos, la educación especial y la satisfacción del padre de familia porque hubo encuestas del Meduca hacia los padres de familia de cómo sentían que se estaba dando ese proceso educativo. Entonces quien debe decir si la educación estuvo o cumplió con los parámetros es el Ministerio de Educación que es nuestro regente. Inclusive el Ministerio firmó los certificados y diplomas de ese año y promovió a los estudiantes para el año siguiente. Y entendamos que en la educación oficial nunca se cumplieron estos criterios, entraron en agosto y la educación se dio como se pudo hasta por WhatsApp. A ver, Cate, tengo segunditos, pero quiero una respuesta breve de parte del gremio. O sea, durante ese tiempo no se utilizaron instalaciones del colegio. No se gastó luz ni agua, ni tampoco los laboratorios, ni nada. O sea, todo nos tuvo que colocar el padre habilitando conectividad y todo en los centros educativos. Pero precisamente por eso hubo ese alivio financiero. ¿De dónde salió el alivio financiero? Cada escuela en la medida de sus posibilidades vio qué cosas no se estaban utilizando y qué cosas se podían o se debían mantener. Porque precisamente, aunque nosotros veamos que la luz, que esto realmente sí son factores que pueden en un momento dado incidir, pero hubo que montarse en plataformas, hubo que brindarle recursos a los docentes, hubo que hacer muchísimas cosas adicionales para poder dar esa educación virtual a distancia, los seguimientos que hubo que hacer. O sea, hubo una serie de situaciones diferentes. Entonces, los rubros que usualmente se utilizaban para esos costos se usaron fue en otros que no se tenían presupuestados en un principio. Y es importante recordar la morosidad tan alta que tuvo que financiar el colegio y que de eso no se habla. Pero las escuelas tuvimos y seguimos financiando altas morosidades precisamente porque había esa situación económica. Entonces, una cosa compensa a otra en muchísimas medidas y cuidado, porque cuando entramos al híbrido y a la presencialidad, los criterios para hacer escuelas seguras, nosotros los tuvimos que cumplir al pie de la letra, con unos esfuerzos adicionales económicos que quisiera yo saber y espero que sea así también en todas las escuelas oficiales. Porque nosotros, por ejemplo, no se concibe una escuela particular que no tenga agua, no nos dejarían funcionar. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son suspicacias que no ayudan a que el padre de familia entienda que se brindó ese servicio. Vamos a estar pendientes entonces la posición de la Asociación de Colegios Particulares y la figura de Cate y Cibería con nosotros de la mañana de hoy analizando esta acción por parte del juzgado de lo civil. A ver cómo termina en torno a este hecho presencial o virtual. Gracias, buen día. Hay más a esta hora de la mañana. Gracias, Ica. Hasta luego.